Muy buenas amigos del cromo, bienvenidos a Don Cromit y Ciclo Mañón Yo soy Ciclo Mañón y estoy aquí para intentar entreteneros un rato con mis muñecos, mis cromos, mis colecciones y mis historias Venga, empezamos Bueno, ya os dije que no estaba muy seguro si el vídeo iba a llegar el viernes o el sábado Bueno, al final ya veis que llega el viernes, más tarde de lo normal, pero porque hoy es festivo aquí en San Sebastián Y me lo he tomado un poquito con calma y bueno, pues el vídeo llega un poquito más tarde, pero bueno, llega, que es lo importante Bueno, el otro día abrimos 5 sobres de Megacrack, la reclada 22 y 23, en busca de ese deseado cromo, Takekubo Del japonés de la Real Sociedad, a ver si conseguimos el cromo y posteriormente conseguimos que nos lo firme Que eso ya será otra historia, pero bueno, pero de momento en los sobres que abrimos solo conseguimos un jugador de la Real Y no en ataque Kubo, así que hoy lo que vamos a hacer es, vamos a continuar, vamos a abrir otros 5 sobres de Megacrack De la temporada 21-22 y vamos a ver si tenemos suerte y sacamos ese deseado cromo del japonés Aunque ya sabéis que los jugadores de la Real se me suelen resistir bastante, pero bueno Oye, vamos a seguir probando y a ver si tenemos suerte, venga, vamos a ello Bueno, el otro día en comentarios ya me lo decía un compañero que seguramente Kubo salga en la siguiente edición de sobres No en la primera, que es la que compré yo, pero bueno Cuando salió la colección yo creo que Kubo ya llevaba ya, no mucho, no mucho, es posible que tenga razón Pero bueno, vamos a ver si hay suerte y a ver si por lo menos sacamos más jugadores de la Real Está claro que Sorlos, por ejemplo, que ha llegado más tarde, pues ese no lo vamos a encontrar Pero bueno Vamos a ver Pues empezamos con el primero Una cartita especial de Guillamón, del Valencia Cartita de evolución Bernardo, del Girona Solari, del Celta de Diego Bueno, Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid Ya sabéis, el follón candaura con los minutos que puede jugar, que no puede jugar Bueno Pero está haciendo buena temporada de momento, eh Antoine Griezmann Álex Baena, de Girona también Bueno Pues tenemos el primero de la Real Mikel Oyarzabal, el capitán de la Real Sociedad Que ya sabéis que ahora mismo se encuentra recuperándose de la lesión que tuvo la temporada pasada Y que de momento, pues no, no está jugando, pero que lo veremos, lo veremos a lo largo de la temporada Bueno, Mikel Oyarzabal Vamos con el segundo sobrecito Bueno, vamos a ver Bueno, el primero Sergio León, del Valladolid Rubén García Rubén García, de Osasuna Apia, del Almería Roco, del Elche Bueno, cartita Master Rookie de Valde, del Barcelona Esta es repetida, nos ha salido la otra vez, si recordáis Buena carta, pero repetida Y tenemos a Gaia del Valencia en cartita de evolución Gaia, que creo que también, también me salió, eh Vale Vamos con el tercer sobrecito Bueno Vamos a ver Por cierto, una de la sociedad que ganó ayer al Manchester United Como que he podido leer, no vi el partido Bueno Todavía no he tenido ocasión de ver los goles, pero bueno, intentaré verlos luego por internet Bueno, Íñigo Martínez Central del Atleti Que se rumorea que puede estar el Barça detrás Ahí está, que no ha renovado Que, bueno Cierta polémica que ha tenido en este principio de temporada Y a Guaspas El delantero en racha, del Celta de Vigo Que también se rumorea que puede ser uno de los próximos delanteros de la selección española En las próximas convocatorias de Luis Enrique, ya veremos Y a Guaspas Roque Mesa, del Valladolid Cartita básica de Antonio Sánchez, del Mallorca El escudo del Almería Y, bueno, pues otra cartita especial de otro jugador del Valencia No hacemos más que sacar jugadores del Valencia En este caso, Carlos Soler, que no está en el Valencia Y está en el Paris Saint Germain Ya sabéis, fichaje de última hora del Paris Saint Germain Carlos Soler Bueno Siguiente sobrecito Cuarto sobrecito Ya veis que solo nos acaba hoy al Zaval Bueno, vamos a ver Tenemos a Darder, del español Rey Nildo, del Atlético de Madrid Uno de los fichajes de esta temporada Rey Nildo Álex Moreno, del Betis Vivian, del Atlético de Bilbao Bueno El escudo del Real Madrid Y cartita especial de Sanchez, del Atlético de la Leti Bueno Cambiamos, esta vez hemos pasado del Valencia a la Leti Bueno Y vamos con el último sobrecito De la tanda de hoy En la que estamos buscando La carta del japonés Take Kubo Vamos a ver Complicado, pero bueno Bueno, pues de la Real Sociedad Tenemos a Ryan En este caso no voy a sacar más de los cánticos Ya los hemos visto Ryan de la Real Sociedad Que además es un jugador, el portero australiano Que no está en la Real Sociedad Ya sabéis, ha ido a los Copenhague Si no me equivoco Y puede ser que esta carta sea repetida Puede ser lo que me suena Este comentario que estoy haciendo Me suena que ya lo hice anteriormente Así que bueno Bueno Del Real Madrid Vamos a Fede Valverde Cartita básica de Dani Rodríguez Del Mallorca Fernando, del Sevilla Uedes Del Valencia Y Master Rookie De Mosquera Cristian Mosquera Del Valencia Bueno, la verdad que Se puede decir que La apertura de hoy Pues bueno Han salido muchos jugadores del Valencia Muchas cartitas del Valencia Bueno Bueno, pues hemos vuelto a intentarlo Hemos abierto otros 5 sobres De Megacara 22-23 En busca de ese Deseado cromo Del japonés Takekubo Que no nos ha salido Ni en la Real Sociedad Ni en ningún otro equipo Podía haber salido en el En el Madrid Que es donde estaba Antes de fichar por la Real Sociedad Porque como decía un compañero Lo repito Posiblemente ese cromo Salga en la siguiente edición Ya de los sobres Porque fue un fichaje De última hora Pero bueno Hasta ese momento Takekubo era jugador del Real Madrid Así que no lo sé Pero bueno No hemos tenido suerte Ni en la Real Sociedad Ni en el Real Madrid Ni en ningún otro equipo Takekubo Pues no se la ha visto Seguiremos buscándolo Tengo más sobres para abrir Así que seguiremos probando suerte Y bueno A ver si De una vez por todas Lo conseguimos Y luego ya pues intentaremos Que nos lo firme Que eso será Otra historia Ya sabéis Bueno pues nada Ya os he dicho Que el vídeo ha llegado Un poquito tarde Porque hoy es festivo Aquí en Donosti Y me lo he tomado con calma Pero bueno El vídeo como siempre Ha llegado Así que bueno Si os ha gustado Dadle like Si no estáis suscritos Pues suscribiros Y nada Que intentaré Porque este fin de semana También ando Bastante liado de trabajo Pero bueno Intentaré que el lunes Llegue el vídeo A su hora Y no tendréis que esperar Más tiempo de lo normal Venga Nos vemos unos días Con alguna otra cosita Así que venga Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!